Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Colagusano, a Peter Pettigrew, en forma de ratón. Espero que te guste. Mide 10 a 10.5 centímetros de largo y 23 de diámetro. Espero que te guste. Sé que se ve muy sencillito. Está muy sencillito de tejer, pero este es un pedido de una clienta. Espero que a ti también te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Vamos a comenzar con la lista de materiales para este ratoncito. Hola, esta mañana vamos a tejer a Colagusano, en forma de ratón, a Peter Pettigrew, que es el último que me falta para el pedido, más este... ¡Ay! No es cierto, me faltan las bufandas. Bueno, vamos a utilizar esta hambriangorita en color gris y negro para nada más ponerle los ojitos. Y la nariz. Pero la nariz estoy pensando si utilizar de las que tengo. Vamos a ver si le quedan la chiquitita, pero la quiero en negro. A ver si tengo en negro, porque ya se me están acabando las pequeñitas. Ah, miren, creo que sí. Sí, tengo en color negro la nariz. Es que también, no sé si ponerle los ojitos con estos. Yo creo que sí, con este. Entonces, creo que es de medio centímetro. Voy a ver si no voy a usar de un centímetro. Entonces, este, depende a lo que tengas. No te preocupes, utiliza lo que tengas. No sé cuál de los dos ojos voy a poner, en vez de ponerle el negro. Y vamos a utilizar estos ojos y la nariz. Si no tienes, usa el estambre negro y hazlas en estambre negro. Voy a utilizar un gancho de tres milímetros. Ya me compré otro. Es que el otro ya, este, ya ni se ve. Vean, de tanto que tejo, ya se me borró el color del gancho. Entonces, los dejo de todas maneras, pero, pues, a ver. ¿Qué más vamos a usar? Relleno y creo que ya. Entonces, vamos a comenzar a tejer a Peter Petigrew y a ver qué tal nos sale. Ok, vamos a comenzar. Este, este es el cuerpecito. Primero vamos a tejer el cuerpo. Pero, este, es sencillito. Creo que quiere que quede un poquito como, como proporción de Robby y del, del Headwind. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena, tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro con un punto deslizado. Al cerrar el punto deslizado es abrazando la cadenita que puse para cerrar la vuelta. Entonces, subo con una cadena y la vuelta dos, tejo punto por punto. Seis puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Empujo el centro hacia arriba y vean. Abrazo donde está la primer cadenita y hago el punto deslizado. En la vuelta tres, vamos a hacer una cadena y tejo seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Subo con la cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta cuatro, vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son doce puntos bajos. Seis. Y cierro con un punto deslizado. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cinco, hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta seis, voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son dieciocho puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. Ok. Lo tejo y regreso. Así. Punto por punto. En la vuelta ocho, a ver, espere, dos, cuatro, seis, siete. En la vuelta siete, vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento. Y cerramos con un punto deslizado. Ok. En la vuelta ocho, dos, cuatro, seis, siete, ocho. Sí. Vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Ay, perdóname. Son veinticuatro puntos bajos. Y cerramos con un punto deslizado. Ok. Ok. Vamos a ver. Bueno, ahorita vemos eso. Los ojos. Para que si usas botones, este, ojos de seguridad, te digan qué vuelta lo vas a poner. A ver, vamos a medir la nariz. Ver, ahí está. Sí, miren, la nariz sí le quedó. La nariz es de un centímetro de ancho. Ok. Dejen, le pongo el de seguridad y ahorita regresamos. Miren, este, en la vuelta seis y siete, entre las seis y las siete, puse los ojos. Sí, usé los de seguridad. A ver si no se zafan. Es que no sé por qué a mí no me da mucha confianza eso, pero... Y también puse el ganchito de seguridad en la nariz. Miren. Pero espero que no se zafen. Y vamos a tejer la vuelta nueve. En la vuelta nueve... Ah, ok. Miren, puse la nariz y casi al mismo nivel. Y también pongo los ojos, ¿ok? En la vuelta nueve vamos a tejer. Una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de treinta puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta diez vamos a hacer una cadena y tejo cuatro puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de treinta y seis puntos bajos. Ok. Subí con una cadena y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejer tentativamente diez vueltas. De la vuelta once a la vuelta veintiuno punto por punto. ¿Por qué digo tentativamente? ¿Por qué digo tentativamente? Si las cambio aquí te pongo cuantas vueltas hice, pero es que quiero ver el tamaño del ratoncito. Voy a marcar para no perderme. Y entonces tejo de la vuelta once a la veintiuno punto por punto. Son treinta y seis puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. Lo tejo y regreso. Así. Miren. Ven. Es que. Y no sé por qué. Mejor le voy a poner un poquito de silicón aquí adentro porque si no se me van a zafar. Ok. Miren. Ya quedó. En la vuelta veintidós vamos a hacer. Una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Seis veces y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Tres, cuatro y la disminución. Tres, cuatro y la disminución. Lo tejo y regresamos. Ok. En la vuelta veintitrés. Vamos a tejer una cadena. Tres puntos bajos, una disminución. 6 veces y cerramos con un punto deslizado vayan rellenando conforme vayan tejiendo lo tejo y regreso 3 puntos bajos, una disminución y me da un total de 24 puntos bajos ok, en la vuelta 24 vamos a hacer una cadena 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos lo tejo y regreso sale ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos ok, lo tejo y regreso un punto bajo, una disminución y regreso ok, en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones vamos a tejerlo, cerramos con un punto deslizado y rematamos dejamos un poco de estambre para poder cerrar el círculo que quede ok, lo tejo y regreso pues creo que queda un buen tamaño ok, queda gordita al cabo Peter Pettigrew era gordito lo tejo, ah miren ya, ya terminé por andar echando chal dijo no, no me doy cuenta que termino ok, cierro con un punto deslizado y dejo un poco de estambre rematamos y ya saben hilvanamos esta parte y la cerramos así hilvanar es este, debajo de las cadenas pasamos así y jalamos rematamos vuelvo a rematar y en medio lo clavo y lo mando para acá ahora vamos a hacer las orejas ok, miren ya quedó la oreja va a quedar así ok entonces para la oreja vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos y cierro la vuelta con un punto deslizado la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento seis veces y nos da un total de doce puntos bajos lo tejo y regreso en la vuelta tres vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo un aumento seis veces y nos da un total de dieciocho puntos bajos lo tejo y regreso ok ya que tengamos esto voy a dejar un poco de estambre y vamos a rematar este lo vamos a esconder ya saben primero clavo la aguja la paso por el estambre así y hago esto ay no corto perdóname es que oye la bolsa entonces estaba aquí jugando mi chaparrita y nada más escucho la bolsa y hasta avento el juguete le corre con mi esposo ok vamos a hacer esto ya que está terminado el círculo en la vuelta dos cuatro seis ocho diez doce entre la doce y la trece vamos a poner la orejita pero boca abajo ok así es dos seis ocho diez y lo voy a poner a la altura de los ojitos miren así ok y vamos a unirlo por cinco puntos van dos tres cuatro y cinco y rematamos y lo atravieso por donde está el estambre así y cortamos y ya quedó entonces hacemos la otra orejita bueno ustedes la hacen porque yo ya la tengo hecha y ya quedó ok entonces ahora vamos a hacer la colita ok vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos dos tres cuatro cinco seis y cierro con un punto deslizado no dejemos en cinco puntos bajos y cierro subo de la vuelta dos a la ocho punto por punto son cinco puntos bajos en cada vuelta cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado vean el deslizado empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo lo tejo y regreso vuelta tres punto por punto sé que los ratones tienen la vuelta la colita muy larga yo no la voy a poner tan larga pero eso es al gusto ok acuérdense que yo les enseño la base de los muñecos y ustedes pueden hacer las modificaciones que quieran ahí sí depende a su imaginación y a lo que quieran hacer entonces este se los recomiendo si quieres cambiar cosas lo puedes hacer llevo cuatro y espérenme si parece que sí que la siento como muy gruesa pero si no lo hacemos de cuatro puntos bajos pero veamos como queda ok no si queda porque si no va a quedar muy angostita ok miren si quedó entonces dejen corrijo porque le había puesto seis puntos bajos pero son cinco para que quede más bonita y entonces voy a dejar estambre y rematamos para unirlo al cuerpo acá acá está dije donde quedó mi aguja así y vamos a ponerlo en el centro de la parte de atrás atravieso los dos lados así y rematamos bendito sea Dios me salió otro pedido estoy feliz estoy cansada pero estoy feliz a ver y ya quedó entonces veamos de cuánto quedó 11 centímetros no 10 de 10 a 10.5 centímetros de de este de alto de largo perdónenme de diámetro quedó de 23 centímetros así es que así lo quería esta chica entonces yo cumplo los deseos de las personas y ya quedó miren espero que les gustes del tamaño de mi mano si lo quieres más este más gordito o sea más cortito en vez de 10 vueltas le puedes poner 5 o 6 dependiendo a lo que tú gustes ok entonces espero que te guste bueno más bien que te haya gustado y que me regales un like una manita arriba un lindo comentario y ya si quieres tú más larga la colita tú se la puedes poner ok entonces aquí está pettigrew con la gusano de harry potter con la gusano 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 con la gusano